...en el balcón de Hotel San Juan, para el sábado, por el día, víspera de las madres, pero que no tan solo es para las madres, bueno, sí, para las madres también, ¿no? Sí, también, para sus madres, hijas, hermanas, abuelas, queridos, papás, papás... Todo el que disfruta de buena música. ¿Cuántas presentaciones juntas ustedes habrán hecho? No sé. Es que eso va. Nos conocemos hace tiempo. Sí. Hace tiempo. ¿No las han contado? No. Pero sí, sé que la pasamos bien chévere y nos acordamos muchas veces de las cosas que hemos hecho. Nosotros hicimos también muchos comerciales juntos. Pero unos comerciales maravillosos donde nos... Hicimos de una cerveza y de una línea. Pero nos llevaban a sitios increíbles. Nos llevaron una vez al Gran Cañón del Colorado. Ah, guau. Y entramos en helicóptero. Nos pararon en helicóptero y lo que tú no te imaginas que hay abajo, unos hojas y... Precioso. Un calor que hacía y te metes en esa agua y está frío. Nos metieron a los tres, a Ardivia, a otro modelo que había. Y a mí hasta que nos cayera una catarata encima. Una caidita de agua encima. Y fuimos... Ese fue uno de los mejores viajes. Que fuimos desde Denver hasta Phoenix en carro. Yendo este... Hicimos en caballos también, ¿no? Sí, si me acabas diciendo uno de vaqueros que fue el que hicimos en Phoenix. En Phoenix, ya lo sacábamos. Fue una cosa increíble, la verdad, la producción de esos comerciales. Tienen historias, entonces yo me pregunto, cada vez que se juntan para cantar, oye, han cantado cuantas cosas, y de momento se juntan y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ese escogido, ¿qué va a ser ese escogido? Pues nosotros nos ponemos... ¿Sabes que los puertorriqueños somos embelequinos? Y de verdad que ese proceso es bien divertido. Saber qué hacemos con una canción, cómo la ponemos, dónde va a ir, este... Nosotros lo que hacemos es prácticamente... Los éxitos los tenemos que cantar siempre. Eso es...